Música Decidí volver al fútbol argentino principalmente por objetivos personales estar más cerca de mi familia y también deportivamente entendiendo que es una liga mucho más competitiva que tiene una vidriera internacional muy grande y ahora que somos campeones del mundo la verdad que mayor aún va a ser y bueno, fueron ciertas cosas que me gustaron mucho para volver y también agradecer a Argentinos que me abrió la puerta para poder continuar con este nuevo desafío Bueno, elegí Argentinos Junior porque viéndolo desde Chile se veía un equipo con mucho proyecto que está clasificado a jugar copas internacionales que viene haciendo las cosas muy bien y nada, la verdad que fue una oportunidad muy linda que me apareció en el camino y no tengo dudas que no la voy a desaprovechar Cuando estaba en Chile la verdad que se miraba mucho el fútbol argentino tanto en las concentraciones como en los canales de aire que existen allá en Chile y nada, lo que más extraña creo que es la hinchada que es la gente es esa pasión que se juega cada partido que parece que se detiene el día así que es algo difícil de explicar porque hay que estar ahí adentro para saber lo que se siente y es un entorno, una atmósfera muy linda que se genera tanto con el hincha como con los jugadores dentro de la cancha y creo que eso es lo que más extrañaba del fútbol argentino Creo que el fútbol argentino es uno de los más competitivos por la pasión que tenemos al fútbol creo que de chiquito a todos nos han regalado una pelota de fútbol y es el sueño de todos Hoy soy un privilegiado de poder estar en este lugar de poder vivir de lo que me gusta entonces agradezco todos los días de poder pertenecer al fútbol argentino y trato de mejorar día a día para darle contenido en este caso a los hinchas a los socios y a la gente que mira el fútbol Lo mejor que tiene la liga argentina creo que es sus jugadores y la gente el entorno que se genera con esa atmósfera creo que hay muy buenos jugadores que hay muy buen material hay muy buenos clubes que están haciendo las cosas de la mejor manera y creo que ese es el camino para seguir potenciando esta liga Estaba en Chile mis compañeros tienen devoción por el fútbol argentino la verdad que lo miran me preguntaban me comentaban como era creo que uno de sus sueños siempre es venir a la liga argentina o a la liga de Brasil uno realmente cuando está ahí se da cuenta del potencial que tiene el fútbol argentino de que nos miran de todas partes del mundo que conocen a todos los jugadores a la mayoría de los equipos y eso es algo que estando acá por ahí uno no se da cuenta y hay que aprender a valorarlo mi experiencia personal en Chile la verdad que fue muy buena me tocó estar en clubes que tocaron pelear el campeonato me tocó jugar Copa Libertadores Copa Sudamericana la verdad que aprendí muchísimo tanto en lo deportivo como en lo personal así que fueron tres años maravillosos que los disfruté mucho y la verdad que también aprendí mucho en tanto el fútbol en lo personal y en lo familiar creo que este es uno de los mejores momentos de mi carrera me encuentro con una edad muy madura con varios partidos jugados encima con varios errores también como debe ser en el arco y la verdad que nada me encuentro en mi mejor momento esperando la oportunidad para poder jugar y demostrar todo lo que aprendí en estos años y todo lo que me queda por aprender Los cinco años que me tocó atacar en gimnasia también lo disfruté mucho fue mi casa donde realmente nací donde me formaron donde viví momentos muy lindos en el cual mi familia es hincha del club así que nada agradecido de por vida del club que me brindó la oportunidad de ser jugador profesional de fútbol y desearle también un gran año en lo deportivo porque los hinchas se lo merecen Los objetivos personales de este año son varios lo primero es tratar de sumar del lugar donde me toque soy una persona súper positiva y nada entiendo que esto es un juego de equipo y lo más importante es acá que a Argentino le vaya bien uno lo viene siguiendo hace varios años y siempre están los puestos de arriba siempre están puestos de Copa Internacional este año tenemos Copa Libertadores y viendo entrenar a los muchachos no tengo duda de que va a ser un gran año y ojalá se pueda trabajar con tranquilidad con mucha humildad y se puedan cumplir los objetivos que nos vamos a plantear con el cuerpo técnico y los jugadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!